Pero el José que tiene acá atrás en la espalda, güey, le veo algo verde. A ver, ¿qué traes aquí, José? Es la sábila. A ver, José, ¿qué traes en la espalda, güey? Eso de ahí, güey. Pero, ¿qué traes, güey, aquí, güey? A ver. Pero, ¿para qué te pones sábila, güey? Oh, pues ya se me quitó el dolor de volada. Ah, ¿te la pones para el dolor, güey? ¿Y por qué te dolió la espalda? Pues entonces, ¿con qué querías eso me quitar? Pues con pomada, güey, con aproxeno, güey. ¿Quieres pomada? ¿Pero por qué te dolió la espalda, güey? Por las cicatrices que están así. ¿Te pegaron? No. A ver, ¿no te has herido, güey? Pues aquí en la cuchillada, en el cuchillo, pues. Pues a ti, güey. No, pues si te agarras ideas bien raras tú, güey. A mí no. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo te pones la sábila, güey? A ver, güey. Pero alguien te dijo que la sábila era curativa, güey. ¿Cómo sabes tanto? Entonces, ¿por qué se cosió de aquí? Bueno, pero ¿cómo sabes tanto, güey? Porque me dijeron que me pusiera así. ¿Desde chiquito? No, pues, no te estoy diciendo. O sea, eres el José curandero ya, güey. No, no, no curandero, pero ya he perdido, güey. Entonces llega mi güey, la mía. ¿Es bueno para el cutis, güey, la sábila? ¿Te vas a ver más joven? Ponte la cara, güey. Voy a ver que estoy sufriendo. A ver, ¿cómo no te ponen la mano así adentro y el corazón te lo agarran? Y luego, a ver, ¿qué sientes? ¿Verdad que sí? Es aquellos que son sangres de mi sangre. Híralos. ¿Qué es quien me toco? Ponte la cara, güey. José, ponte sábila en la cara, güey. No, en la sábila tiene que ser aquí, güey. Ah, bueno, pues, güey. No, en la sábila tiene que ser aquí.